Gracias por la invitación, es un gusto ser acá en Huarney. Yo vivo en Ancash hace 25 años, principalmente en Huaraz, y he hecho varios proyectos con varias organizaciones, principalmente de la sociedad civil y comunidades, y he estado en Caz, Machimbote, Caraz, Yamellín, Aija, y nunca había estado tanto tiempo acá en Huarney, así que estoy contento de estar acá por fin, y conocer un poco esas realidades que es preocupante. Y esta reunión creo que al final es por la defensa de la vida, y la vida del territorio y de las futuras generaciones. Yo soy ingeniero industrial, yo estudio en Lima, me especializo en temas ambientales, también he trabajado en construcción, he trabajado en proyectos ambientales, y también estudio antropología, entonces es un poco de las culturas ancestrales y tradicionales de nuestro territorio. Y hace unos 5 años, por un interés personal y también familiar, porque mi abuela, mi bisabuela de la región Piura, trabajaba con plantas medicinales, también me puse a investigar plantas medicinales, pero en Ancash. Y en 2020 saqué un libro que se llama Plantas medicinales de la cordillera blanca, que es un libro que compendia 40 plantas, que pide un proceso de investigación de por lo menos 2 años, 2 años donde fue muy difícil poder sostenerme económicamente para poder investigar y producir esto. Gracias a una comunidad de personas pude recibir algo de apoyo para investigar y también para publicar el libro. En febrero de 2020 pudimos publicar el libro y sacamos 500 ejemplares. Y bueno, vino la pandemia ese año, los libros se acabaron rápidamente. Solo me quedan un par de libros, y he traído uno de ellos para dejarlo aquí con la Elena. En un momento me gustaría actualizarlo y sacar más copias para que tú no tengas acceso. Pero bueno, una de estas plantas, nosotros a la hora que escogimos 40 plantas que están en este libro, investigamos, antes de publicarlo, investigamos cuáles eran los problemas principales en tres provincias de Ancash, en Huaraz, en Carhuaz y en el distrito Chavín de Huántar. Y en base a esos problemas más frecuentes, decidimos que eran las plantas. Eso fue para que el libro sea de utilidad, no eran las plantas que me gustan a mí, sino las plantas que le está necesitando el territorio. Y varias de esas plantas tienen que ver con afecciones respiratorias, afecciones digestivas, también tienen que ver con nutrición, porque hay mucha desnutrición. Por ejemplo, en Chavín de Huántar tenemos cinco problemas principales. Uno de ellos es la desnutrición crónica infantil, pero otro también es la obesidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La gente come, pero no come lo que debe comer. Entonces, no se come de manera sana. Y de eso te voy a hablar ahora, porque la mejor manera de prepararnos frente a enfermedades o intoxicaciones como las que existen con arsénico es tener un sistema inmunológico fuerte, sano. Y eso va a depender mucho de lo que ustedes coman. Como decía mi abuela, ustedes cavan su tumba con los dientes. Pero claro, esta no es la situación ahora. Estamos aquí porque hay una contaminación por arsénico que es especial y que tiene que afrontarse desde la sociedad civil, desde el Estado, y desde las personas y actores como las empresas que están en el territorio. Si yo fuese un funcionario, un ejecutivo en Tamina, yo haría la cara y apoyaría con la población a buscar las causas de este problema. No me volteo, me voy. Y hago juicio. Si no, me pongo ahí como caballero, persona ética, al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Eso es lo que hacen. Eso es lo que yo aprendí como ingeniero industrial. Lo que una empresa hace es estar al servicio de la comunidad. Yo como ingeniero tengo un código ética donde lo que debo hacer es acciones que beneficien a mi comunidad. No una empresa que tiene sus capitales en otro país. Un ingeniero peruano, un médico peruano, un político peruano, está al servicio de la comunidad, no de sus propios intereses. Y eso es lo que defendemos acá. Y saludo a ustedes que vengan aquí a escuchar y a preocuparse por esto. Entonces, bueno, estuve investigando en las últimas semanas el tema del arsénico. Aquí ven una investigación del año pasado, del 20-23 de septiembre, que habla sobre tratamiento usando plantas medicinales medicinales y sus derivados para la arsenicopsis. Y estuve revisando varias cosas que les voy a comentar al final, pero antes vamos a ver la presentación para cintuarnos un poco más en contexto. Como les dije, yo vengo a Huaraz y en Huaraz tenemos un problema también grande con los metales pesados. Acá vemos, por ejemplo, un relave minero que es el relave de Mezapata, que está cerca de Catac. Ese es uno de los relaves o tal vez el relave más peligroso en la cuenca del río Salta. Y ese es uno de los tantos ríos que también están contaminados por relaves mineros. Y la región de Ancash también tiene, al igual que Cajamarca, demasiados relaves mineros que están ahí y cada vez que cae la lluvia se forma una escorrentina en el relave y arrastra esos metales pesados al agua. Pero también hay otras fuentes de contaminación de metales pesados, no solamente los relaves mineros y las actividades mineras. También están, por ejemplo, cerca de Huaraz tenemos la laguna de Xayap. El glaciar ha retrocedido por la crisis climática y ha florado un afloramiento mineral que ha contaminado las aguas del río Xayap que sale esa laguna. Esa laguna es roja y esa agua se usa para irrigar y para, bueno, se usa para irrigar y producir alimentos y esos alimentos salen contaminados también. Y también esos suelos se contaminan y se contamina el agua que está cerca a esos suelos. Entonces, también los alimentos pueden ser una fuente de contaminación. Y también tenemos que trabajar. Hay estándares ambientales para el agua que ellos usan para irrigación y también como agua potable. Acá, sí, como mencionó el doctor, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades a priorizar la remediación de pasillos ambientales de alto riesgo. Acá vemos una gráfica donde vemos en primer lugar a Ancash con la mayor cantidad de metales pesados. También aquí se ve en este gráfico que hay en Ancash 232 paseos ambientales mineros de muy alto riesgo o de alto riesgo. Traigo esto porque en Ancash es un gran problema. El agua que se está usando está contaminando y en Ancash también tiene una de las tasas más altas de cáncer al estómago en el país por el tema de los relaves. Entonces, por esto empecé a investigar las plantas medicinales y los metales pesados. Por ejemplo, en Cajón de Guaylas las aguas del Río Santa en un estudio muestran que tiene arsénico, plomo, zinc. En Ticapampa hay carmio, antimonio, cobre, zinc, plomo, arsénico. En Catac aluminio, cadmio, plomo, mercurio, arsénico. En Glucodalde, Coyotacocha, aluminio, fierro y manganeso. En la quebraja Cahuay, donde hay también un depósito de basura, genera una escorrentía y esa escorrentía también tiene metales pesados. Tiene níquel, plomo y fierro. Las aguas del Ticay que están a Huaraz tienen arsénico, cadmio y plomo y ahora en zona de vertientes. El derrame concentrado que hubo aquí en Cajacay, según le informe el OEFA, todo eso que estaba dentro del mineroducto. El mineroducto sale de Yanacancha, en Antamina, ahí en Conchucos, lleva todos esos minerales usando agua, porque tiene que fluir. Ahí hay una extracción de agua. Esa agua de dónde viene, sale y nunca regresa. Ahí hay que también analizar esa... Hay un tema de equidad ambiental. Nosotros, como personas en nuestras casas pagamos el agua que usamos. ¿Se está pagando también por volumen o se está haciendo tarifa plana para la minera? Acá hay un tema de agua y el agua es un recurso para la vida. Bueno, esa agua viene y no se va al barco. Hay un proceso que se hace para tratar de separar el líquido del sólido y supuestamente ese líquido después va al bosque de Huarmey para irrigar y hacer crecer ese bosque que captura 100 toneladas de CO2 al año cuando Antamina está generando más de un millón de toneladas de CO2 al año. Entonces, hay también un tema de justicia climática. O sea, yo genero como peruano en promedio 3,7 toneladas de CO2 al año y están generando más de un millón. Son... Están participando en la crisis climática. Esas sequías más intensas, lluvias más intensas, dengue, retroceso glaciar, estrés hídrico, menos agua, más demandas sociales, ¿no? Hay un problema, había un problema en Baró, que seguramente algunos han escuchado, agua para Duke Energy, la hidroeléctrica, pero también se necesita agua para las comunidades de Cruz de Mayo y más. Bueno, también hay un análisis del 2016 aquí arriba en el río Yacturi y Santiago, que es parte de la cuenca de Huarmey, donde hay arsénico, cobre, zinc, plomo y mercurio. Ancash cuenta con 33 zonas de riesgo por metales pesados, la igreza, hospital de Huaraz, alerta sobre incrementos de casos de cáncer, cáncer al cuello uterino, piel, próstata, estómago, como se mencionó, ¿no? es un gran problema en Perú y en Ancash, en Cajamarca, donde hay mucha minería, esto, estos problemas de metales pesados. Cáncer gástrico, 170 casos observados en Huaraz, por ejemplo, en el hospital Cayetano Heredia, en este estudio, se muestran casos de cáncer gástrico, 66, en el hospital de la Cayetano, en Arequipa, 124, en el Víctor Ramos Guardia de Huaraz, 215, Huancayo, 108, en Pasco, 32. O sea, estamos en Huaraz con la tasa más alta de cáncer al estómago. También el tema de los alimentos, ¿no? La Unión Europea rechaza ingresos de alimentos peruanos con metales pesados y plaguicidas. Uno usa agroquímicos y también le están poniendo metales pesados al suelo. Y esos metales, y esos agroquímicos están prohibidos en Europa, pero aquí nuestros políticos aprueban para favorecer a estas industrias agroquímicas, como también a las farmacéuticas, ¿no? ¿Qué alimentos? Las paltas. Si ustedes utilizan agroquímicos y agua contaminada con metales pesados, la palta también va a tener el metal pesado. Y la palta es un alimento que es muy bueno también para tratar metales pesados porque tiene propiedades antioxidantes. Entonces, bueno, los metales pesados ingresan al cuerpo, se oxidan y forman enlaces estables con enzimas o moléculas proteínas. Esto resulta en disfunción a normalidades incluso daños, ¿no? O sea, es, como se mencionó, una causa de muchas enfermedades sistémicas. No tengo su número. Vamos a... las fuentes de arsénicos, agua y sedimentos, alimentos. ¿Qué pasa, no? Hace poco hubo un informe en Madre de Dios de que algunas aves estaban contaminadas con metales pesados. Y claro, con toda esa minería informal, las aves comen el pescado y se contaminan también. y como comen muchos pescados se van bioacumulando. Ese es un tema de la bioacumulación. La biomagnificación es cuando hay varias especies y una come a la otra y uno va acumulando lo que come a la otra. Eso se llama la biomagnificación. Entonces, por bioacumulación una persona, un ser, se acumula en metales pesados y por bio-magnificación una persona que come un pez que comió una anchoveta o una sardina va a bio-magnificando la cantidad de metales pesados en su cuerpo. Por ejemplo, acá vemos un gráfico. En la base está el pasto, después un ratón come el pasto, la serpiente se come al ratón y el aila se come a la serpiente y al final el aila es la que tiene más metales pesados. El arsénico, bueno, ya hemos hablado del arsénico, vamos a ver el tema de depuración con plantas. ¿Alguno ha hecho alguna vez una depuración con plantas? ¿Se ha tomado una planta con propiedades depurativas? ¿Alguien lo ha hecho? En Huaraz hay un sitio que se llama Brando, que es un señor que vende molientes y tú le dices quiero depurarme de la grasa y te da un shot de arcampuri, amargo, ¿no? Las plantas muy amargas son depurativas, limpian sistemas renales, hepáticos, la sangre. ¿Alguien es de la parte de Andina? Sí, bueno, hay muchas plantas que se usan desde hace miles de años. en esta zona del mundo, en los Andes, se ha desarrollado una civilización que ha desarrollado domesticación de plantas, domesticación de animales, arquitectura, organización social, las comunidades, cómo toman decisiones. Y ese tema de la salud también es una cosa que se ha desarrollado en ese territorio. y estas plantas tienen mucho potencial. El tema es que hay mucha influencia de las industrias farmacéuticas para que no se usen estas medicinas tradicionales, ¿no? O la salud intercultural. Felizmente, ahora uno puede escoger el parto vertical si es que lo elige en una zona andina. Entonces, voy a hablar de algunas plantas depurativas. Son plantas que no son nuevas, que ustedes las conocen. Pero antes de presentar estas plantas tienen que tomar en cuenta que si ustedes consumen una planta medicinal o un una huacatay o una papa que está en un suelo donde se contamina con un río que usa, que tiene metales pesados, esa planta no es buena. ¿Sí? Idealmente para que cada planta conserve sus propiedades nutricionales y medicinales, ese suelo debe ser un suelo ecológico, un suelo donde hay vida, donde hay esos gusanitos que están negras, esa tierra suave, fácil de moverla, no seca como roja. O sea, es importante también restaurar la vida en los suelos y depender menos de esos agrotóxicos que se usan. Entonces, bueno, los alimentos ricos en azufre ayudan en el proceso de desintoxicación. La coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, el ajo y la cebolla son ejemplos de alimentos que contienen azufre. Aquí he revisado mucha investigación académica y científica y aquí está en inglés, ¿no? Los alimentos que tienen aminoácidos que contienen azufre tienen un rol protector contra los radicales libres y los metales pesados. Esto es del 2018. O sea, esto del azufre es muy importante. Esto también se los voy a compartir como se los voy a compartir en la otra presentación después en sus correos. Alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C es un superalimento. Las naranjas, las fresas, el pomelo, la col rizada, los pimientos rojos pueden ayudar a reducir los efectos tóxicos de los metales pesados gracias a su alto contenido de vitamina C. Hay una planta, un árbol, una fruta que hace miles de años se cultivaba mucho en los Andes y en la costa. Pero hoy en día ya no se cultiva. Es muy raro. Si ustedes ven en las huacas de hace 3.000 años pueden ver ahí restos de semillas de guayaba. ¿Han escuchado la guayaba? ¿Producen acá guayaba en la costa? La guayaba tiene más vitamina C que la naranja. ¿Sí? Es una excelente fuente de vitamina C. Debe cultivarse más. Acá habla sobre, por ejemplo, que el ácido ascórbico, la vitamina C, se ha aprobado en, en, casi todas estas pruebas se han hecho en animales, ¿no? Se han usado conejos y han usado el ácido ascórbico, la vitamina C, para hacer depuración del sistema renal en el riñón de cadmio y mercurio. ¿Sí? Se usó la vitamina C en animalitos, mamíferos, para limpiar y mejorar la salud del riñón en conejos. Pectina. La pectina es una fibra soluble que se encuentra en las peras, las manzanas verdes. La manzana, han escuchado que tiene propiedades depurativas. Ahí la pectina es uno de los componentes muy importantes para, de la manzana, ¿no? Las peras, los cítricos, el repollo, la remolacha, que es la berenjena, las zanahorias. Se ha descubierto que la pectina aumenta la excreción de metales pesados. ¿Sí? Y acá está la investigación. Los alimentos basados en pectina para depurar los iones de los metales pesados. Porque los metales pesados no están como un pedazo de cobre, ¿no? Si no son iones, están disueltos. Aminoácidos. Los aminoácidos se consideran agentes que elantes naturales. La terapia que usa normalmente el sistema de salud es la terapia de quelación. ¿Han escuchado eso? O sea, es, es, usa una, un producto que ayuda a absorber, ¿no? Como, conocen lo que es el musílago de los cactus, la tuna, es un poco pegajosa, una, cuando hubo el terremoto en Huaraz, todo el agua estaba turbia, porque habían caído muchas rocas a las lagunas. Entonces, lo que hacían era almacenar el agua y poner un maguey, unas pencas de maguey, las pelaban y la dejaban así sin la cáscara, con toda la parte del musílago, y lo ponían en el agua y eso absorbía parte de la contaminación ahí disuelta. Entonces, eso tiene que ver con la quelación, no hay una aglomeración, se pega ahí. Entonces, es una forma de explicar lo que es los agentes quelantes, ¿no? Y esos agentes quelantes naturales se pueden encontrar en el maíz, ¿sí? El choclo, los cereales integrales, las espinacas, las zanahorias, los nabos, las uvas y las granadas. Entonces, bueno, ahora voy a hablar ya del arsénico en especial, ¿no? Todo lo anterior que mencioné funciona, pero aquí, en estos estudios, lo que se concluye es que el arsénico produce enfermedades multisistémicas y hay que, aparte de recomendar que hay una agua contaminada con arsénico y ciertos tratamientos sintomáticos, es importante lo que decían, si no identificamos la causa, no vamos a poder solucionar el problema. O sea, por más que esté usando estas plantas, tratamientos del sistema de salud, si no sabemos de dónde viene la causa, va a persistir el problema. Si es de un acuífero contaminado por la irrigación del bosque Guarmey, si es el río Guarmey, si es el mar, tenemos que saber, tenemos que buscar la causa, por eso es importante hacer la declaración de emergencia sanitaria, saber el derecho a la información que me, de algo que me afecta es un derecho humano, igual como el derecho a un medio ambiente sano, limpio, sostenible, es un derecho humano, el acceso a la justicia es un derecho humano y aquí se están violando varios derechos humanos. sin embargo se han recomendado los antioxidantes porque ¿qué pasa? cuando entra el arsénico en sus distintas formas se provoca un estrés oxidativo en las células se generan radicales libres y después eso afecta los diferentes sistemas que tienen en el cuerpo, ¿no? el riñón, el hígado, la vejiga, la piel, entonces en ese estudio se analizaron un montón de investigaciones que se han hecho en todo el mundo y se reveló que hay plantas medicinales y productos naturales que poseen efectos aliviadores de la toxicidad del arsénico y que demostraron un buen efecto antioxidante mediante la supresión del estrés oxidativo el estrés oxidativo es uno de los problemas que causa el arsénico entonces como agente oxidante hay que buscar plantas con propiedades antioxidantes hay 14 productos naturales fitoquímicos analizados son nutracéuticos establecidos ¿qué es un nutracéutico? una planta medicinal es una planta que tiene propiedades medicinales pero una planta nutracéutica es una planta que tiene tanto propiedades medicinales como propiedades nutricionales entonces por ejemplo la mashua la mashua ¿conocen la mashua? tiene propiedades medicinales pero también es un alimento entonces es un producto nutracéutico igual que la papaya igual que la manzana entonces este estudio indica el papel beneficioso de la suplementación con antioxidantes y corrobora firmemente con la recomendación de la terapia antioxidante para humanos se ha demostrado que la terapia con antioxidantes naturales funciona el tema es que todavía todavía no se han hecho las investigaciones en personas humanas los ensayos clínicos eso es muy importante que se hagan y aquí yo pienso que con todo lo que pasa en Perú y en Ancash nosotros debemos liderar las investigaciones en plantas medicinales que tratan los efectos adversos de los metales pesados debemos ser líder mundial en plantas medicinales como lo es China como lo es India que exportan sus plantas medicinales hasta aquí a Perú pero aquí tenemos tantas plantas 200 plantas medicinales solamente en Ancash que se usan medicinalmente y deberían las universidades en todo el país especialmente las de Ancash investigar esto pero claro no hay fondos ¿por qué no hay fondos? ¿por qué no Antamina Ibarri que otras más? generan un fondo a las cuales se postulan pesistas para financiar sus investigaciones eso yo lo he visto que pasa en Cusco se dan becas a estudiantes de Ocongate para hacer investigaciones en Ocongate debería haber más investigación para poder corroborar y que estas terapias de plantas ya no sean solamente suplementarias sino terapias directamente ahorita se ven como complementarias porque aún faltan pruebas científicas pero todo apunta a que esto es beneficioso esto es lo que acabo de decir los beneficios de estos compuestos a nivel celular necesitan validación en sujetos humanos con toxicidad crónica por arsénico falta eso el ensayo clínico y este artículo más reciente del año pasado lo vemos acá que está corroborando nos voy a ir a la parte de conclusiones y se habla de que tiene un potencial especialmente las plantas que combinan vitamina C vitamina E vitamina A y también plantas que tienen quercetina que una planta que tiene la quercetina es la chancapiedra chancapiedra es tan importante la chancapiedra que han preparado muchas veces han hecho investigaciones en Japón en Estados Unidos en Europa y quieren patentar el uso de este remedio más de chancapiedra y vienen de copia y dicen no, eso es están robando haciendo biopiratería y se prohíben las patentes de esta planta de la chancapiedra otra planta super buenísima es el arcampurio si saben quechua ¿quién sabe quechua? quechua de ancash angashino ¿no? arcampuri viene de jirkan pure que camina con las jirkas ¿no? o sea imagínense las jirkas con los apus tremenda planta entonces yo ya mencioné las plantas que tienen vitamina A la manzana la pera la vitamina C la quercetina la vitamina E ¿dónde está la vitamina E? hay una planta que es super buenísima que aquí está esta es la han escuchado hablar de la mama coca por ejemplo aquí vemos que la vitamina A el retinol que es super importante para como fuente de vitamina A tiene en 100 miligramos 100 gramos hay 133 microgramos 133% perdón 733% más del del mínimo que necesitamos cada día o sea la hoja de coca tiene un montón de vitamina A y también tiene vitamina E vitamina E tiene 300 193% más de lo que ustedes necesitan diariamente entonces son fuentes muy buenas no por algo los moches ustedes ven iconografías moches de la costa de Perú con la gente ahí chachando con su curu ¿sí? la coca harina de coca tremendo una coca más una coca para una hoja de coca que va para el sistema de salud es una hoja de coca que va que ya no va para el narcotráfico la coca está tan criminalizada que tal vez sea por sus propiedades medicinales entonces bueno ustedes investían vitamina E vitamina C vitamina A esas plantas van a encontrar muchas fuentes ¿sí? ya mencionamos varias de los productos que se pueden usar pero tienen que para que estas plantas funcionen tienen que alimentarse bien ¿sí? tienen que depurarse porque si ustedes están comiendo comida que está hecha con agroquímicos están comiendo puede la brasa que tiene hormonas como la colistina no les va a ser bien ¿sí? hay que primero limpiar el cuerpo para después usar la planta y necesitan tener sus propiedades y las plantas depurativas tienen un orden ¿no? primero uso manayupa después canchalagua después arcampuri arcampuri es muy fuerte manayupa no es tan fuerte entonces es como si ustedes tienen su cocina está sucia tiene un montón de se ramó ahí la miel tiene tierra y ustedes ¿qué van a limpiar? ¿qué van a hacer? ¿van a barrer o van a trapear primero? barrer primero ¿no? primero barro después trapeo de esa misma manera ustedes antes de usar una planta micinal tienen que limpiar primero la sangre el sistema renal para después hacer uso de las plantas más potentes porque su cuerpo está contaminado con productos que no son alimentos sino pseudoalimentos no va a funcionar la planta micinal ¿sí? entonces primero para que surja efecto de las plantas micinales tienen que su cuerpo estar limpio y dos que esos alimentos sean de una fuente saludable ¿sí? esa papa nativa que ustedes produzcan sus propios su propio chinchu sus propios plantas micinales de su huerto ¿no? por eso es importante también cuidar a las personas que producen estas plantas ¿no? que están en las comunidades altas pero también aquí se pueden hacer bioguertos en muchas partes del mundo y del país hay bioguertos medicinales públicos municipales ¿sí? entonces esa puede ser una propuesta también para finalizar algo que mencionábamos en la mañana en el desayuno era la importancia de estar juntos ¿sí? el cambio va a venir si estamos todos en los movimientos sociales en la sociedad civil juntos es importante ir desde la virtuosidad de la honestidad ¿sí? desde la buena fe no no ir por las las luchas de personalidad de los egos sino vamos a luchar por nuestro propio territorio y sus y los hijos que vienen y que ya están así como hicieron la gente en el pasado ¿no? gracias